Me trasladaba, en primer lugar, sobre los centros de deportación que usted me preguntaba en tercer lugar. Bueno, saben que España ha manifestado además su posición en contra de contemplar esa creación de centros en terceros países y desde luego lo que vamos a seguir defendiendo en Europa es esa aplicación humanitaria y solidaria del pacto de migración y asilo. Y, evidentemente, además España va a seguir trabajando en esa línea que apueste por esas vías de migración regulares y seguras y además trabajando, por supuesto, con esos países de origen y de tránsito y, sobre todo, trabajando en contra de esa mafia que trafican con las personas y que, lógicamente, además las políticas que estamos desarrollando ya, política de migración en España, está funcionando. Por lo tanto, es así que se ha conseguido corregir el 40% de las salidas irregulares en estos países.